Hola, buenas tardes. Hoy queremos compartir con todos vosotros, con Lucinda y con su familia, una grafiti que hay por donde yo voy circulando normalmente. Veámosla. Se ve claramente que pone Lucía C2, que no sé qué significará eso, y después una cara sonriente Man, que significa madre. Bueno, pues creemos verdaderamente, y se lo decimos a la familia de este personaje, se lo decimos a la propia Lucinda, y a la familia de Lucinda le decimos que vean qué tipo de personaje, con una personalidad además de violenta y enfermiza y viciosa, una personalidad inmadura y como de niñato, ¿no? De niñato. De niñato que no sabe respetar ni convivir, como se espera de un hombre normal. Yo creo que una mujer esperará. Detrás de esta pintada aseguramos que está este patético personaje, que como podemos ver es miserable y ruin hasta la saciedad, y además cobarde, o alguna persona la que haya pagado por hacer estas pintadas por donde yo circulo. Y nada, queremos denunciarlo también, hacer público qué tipo de personaje es este, este desgracia y esta ruina con la que la asesoría de la hermana de Lucinda, que la ha querido llevar por el buen camino, apartándola de mí y asesorándola para que me denuncie de forma sucia, con táctica sucia, la ha querido llevar por el buen camino y ahora acaba casada con su cuñado, que además de pegarla va insultándome a mí y haciendo pegatinas de este tipo, o sea, grafitis de este tipo. Y además insultando, pero no soy yo, Lucinda, el que le provoca a él, sino son ellos, tus perros, todos esos perros con los que me han tenido relaciones, los que me han provocado a mí, y me siguen provocando, así que ya desde luego me he roto la baraja, tú si quieres puedes callar lo que sea, pero ahora como pensé que yo os voy a dar un duro, entonces es que os metéis excesiva calidad, y las drogas son muy malas, y los sinvergüenzas son muy malos, bueno pues nada, tú disfruta de la vida, y hasta que aquí nos lo vamos a pasar todos bien, y ya nos vamos a reír todos, toda España, y todo el mundo, y todo Cáceres, ¿eh? ¡Ariba España! ¿Estos son normales? Hay que zurrarlos, porque son como los animales, la ley de las bestias es la que funciona, y nada cuñipos, ya sabes, aquí estoy yo, tú venme a cantar aquí los chistes cuando tú quieras, ¿eh? Tú sabes mi número, ¿eh? Nos vemos, patético.